Estando en una pretemporada con el equipo teníamos un amigo y me dijo que se había apuntado a una universidad online, que bueno, que parecía que estaba muy bien, que para deportistas era muy accesible y bueno, me informé un poco y vi la posibilidad de introducirme, de empezar otra vez con los estudios y no lo dudé y me apunté en cuanto pude. Yo creo que en el momento que te pagan un dinero que tú ves que te vale para vivir, pues yo creo que es cuando ya te planteas que quizá de ahí en adelante puedes vivir de lo que te gusta, que es del fútbol. En la universidad online, el primero lo que tenemos es que el tutor está a disposición todo el día. Entonces eso es algo muy positivo porque dependiendo de tus horarios puedes necesitar en un momento determinado una consulta. Esa facilidad de que en todo momento estén a tu disposición hace que te facilite mucho la vida en cuanto a dudas, consultas y cosas que uno pueda necesitar. El hecho de que sea a distancia, el hecho de que la sede esté en Burgos. En mi caso, como soy de Logroño, pues me pilla bien para fines de semana que no puedo hacer el examen y me hacen el cambio de incompatibilidad, pues en menos de una hora puedo acercarme a hacer el examen. Poder jugar en el Sánchez Pijuan para muchos, que seguramente para la inmensa mayoría será igual la única vez que puedes pisar ese terreno de juego. Pues imagínate, encontrarte ahí con el himno del Sevilla, con el campo más de media entrada para vernos a nosotros. Pues bueno, al final son cosas que se te quedan grabadas en la memoria. El hecho de que deportistas, que en su día a día puedan ser amateur y puedan disponer también de este programa UNAR, pues hace que muchos que quizá teníamos muy olvidados igual el tema del estudio y de volver a estudiar, ha hecho que no nos lo replanteemos con toda la ilusión de, como buen Logroñés, de intentar ayudar al equipo a lo que todo el mundo que aquí desea, que es un ascenso a la segunda división.